que no puede vivir sin ti, ándale por favor, ándale, que le has hecho a mi corazón, que no puede vivir sin ti, ándale por favor. Yo no sabía que te quería, pero de pronto lo comprendí. No me vas a poner el fundillo musical. Voy a empezar de nuevo para partilizar a todos. Buenos días, buenos días. A ver, padrino, espérate, padrino. Tú no has visto a las raperas de la Tercera Edad en Cuba. Ay, padrino, te has perdido la mitad de tu vida y yo tratando de competir con las raperas cubanas de la Tercera Edad mayores que yo, que quede claro, y tú no me acompañas, pero tú quieres triunfar o no quieres triunfar en el género. En el género que me voy a vestir como la diosa que viene. Esa canción que cantaste no es rapero. No, mi amor, no importa, pero la podemos hacer tipo rap. Eso lo cantaban en algún momento los zafiros, ¿te acuerdas? Oye, que hay uno de los zafiros, el padre de Hugo Cancio. Creo que era de uno de los zafiros. Oye, yo me la sé, toda. Bueno, vamos a empezar de nuevo. A ver si en algún momento le podemos coger el ritmo rap. Es andate, que le has hecho a mi corazón. Que no puede vivir sin ti. Andate, por favor. Yo no sabía que tú me querías, pero he descubierto al fin. Dale, pero no la segunda voz, no puedo ser rapera yo sola. Yo te digo que yo no voy a triunfar. Lo tengo claro. Ay, buenos días, caballero. Yo tengo claro que yo, yo te digo la verdad, con todo el deseo que yo tengo en el mundo de triunfar y todo el apoyo que tienen las esposas del mundo. Mi esposa no puede acompañarme. Solamente es un sueño de ser cantante. Si canta todo el mundo, ¿por qué no puedo cantar yo? Bueno, ustedes son... Todo el mundo lo canta. Padrino, pero si había un programa que se llamaba Todo el mundo canta. Y cantó Miguel Piña ese, ¿cómo se llamaba? Y el otro, y el otro, el otro. Era falso. Y el Tortelle. ¿Qué será el Tortelle, chicos? Nadie se acuerda de el Tortelle. Yo te digo a ti que el Tortelle, toda aquella época, ¿cómo se llamaba el otro que tenía la carita mala? Carrabache. No, Carrabache no, padrino. Pero, padrino, sé correcto, por favor. No cortes leva. Estás en el bullying. Déjame explicarte. Estás en el bullying, padrino. No seas bullying. Eso estaba hoy por hoy malísimo. Bueno, mi gente, ¿qué tal? He llegado tarde, lo sé. Discúlpenme. Miren que yo trato de ser inglesa, que tengo una taza de té inglés que compré en una tienda de segunda mano, que me he ido al Palacio de Buckingham de vacaciones. Es que tuve la maravilla, tuvimos padrino. Los palacios, el Palacio de Buckingham, los cuartos especiales, hay un tour que no abre todo el año, que abre solamente una vez al año, cuando la reina estaba en el Balmoral. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Londres y ir en ese momento que estaban abiertos. Cuando yo llegué a Buckingham, empecé a caminar y dije, ay, por tu vida, yo tengo que ser prima hermana de Isabelita, porque yo aquí me siento como en casa, como si hubiera vivido aquí toda la vida. Culpa de mi madre, padrino, que me enseñó lo de las copas, lo de bacará, lo de la liga, el cristal bohemia vino después, porque en Cuba no había mucho cristal bohemia. Lo que había era bacará. Pero nada, por más que quiero ser inglesa, tú sabes, se me sale la impuntualidad. El tema es que anoche, ayer fue un día complejo y largo, pero maravilloso. Ayer fuimos a la ciudad que progresa, a Jailia, que yo tengo siempre ahí mis cuestiones, de preguntarle a la gente, no he podido hacer eso, como tantas cosas que tengo en el tentero. Y llegamos a la ciudad que progresa, hicimos dos o tres misceláneas, y fuimos a comer a Molina Restaurant, un restaurante que llevan Jailia, un montón de años, y donde trabajaba en el pasado, la Zoroa, el que sabe, sabe de lo que estoy hablando. Y nos comimos el cordero con trama este. No te puedo explicar. ¿Qué era aquello, padrino? Una debilidad. Una delicia, ¿verdad? Tú comiste más que yo, tú me diste la mala, ¿no? Siempre conmás. Tú siempre me das la mala en la comida, pero bueno, compartimos un cordero cortamaestre, con arroz y frijoles negros, ¿verdad? Estaba exquisito. El tomate. Y saladita de tomate. Y después así, compartimos el arroz y los frijoles, compartimos el cordero, mariquita y tomate, y después al final nos comimos un ligero, vaya por hacerle honor al pueblo nicaragüense, un tres leches. Y después del tres leches, ya más nada, porque no cabía nada. Pero de ahí nos fuimos a casa de Barbarita Travieso, que se acuerdan lo de los platos, y llegamos a casa de Barbarita, y hoy es Barbarita, yo te digo a ti que los cubanos no pueden invitarte si no tienen algo, una picadera. Y llego a casa de Barbarita, y me encuentro que sí queso amarillo, que sí queso Buda, que sí queso no sé cuánto, y dije, pero esta niña trabaja en una vaquería. Qué manera de poner diferentes tipos de queso con miel, caballero. Yo te digo a ti que ella a mí, por más que diga que me quiere, y por más que diga que ella es conmigo nice, óyeme, por más que me hayas regalado esta maravilla, que mira qué cosa tan linda me ha tenido Barbarita con una cafetera, miren para acá. Esto es una palmita cubana, una tacita de café, y una cafetera. Miren qué cosa tan bella. Bueno, ella me ha puesto una mermelada de fin, que es muy fino como suena, pero es de higo. Ay, y una tacita con miel para mojar el queso, qué desgracia, esta niña no quiere que yo baje de peso. Y sangría, y madrina, ¿quieres más? Y madrina, ¿quieres más? Y madrina, ¿quieres más? Y madrina, que dame lo que quiere. ¿Cómo era la canción que decía? Tú dame todo lo que quiere. ¿Cómo era la canción aquella? ¿No te acuerdas? Que había un reggaetón que decía, y tú, no, era un, si la morena pide más, si la madrina pide más, tú dale lo que pide, tú dale lo que quiere. Ella se aprendió esa canción antes de yo llegar. Óyeme, y Jesús, Jesús encantador, ¿verdad? ¿Qué persona tan? Dime, ¿cómo te sentiste en casa de Barbarita y Jesús ayer? Como en casa. Como en casa. ¿Qué manera de sentirnos bien? Una casa muy linda. Tuvimos la novedad que está el otro día, lo que pasa es que no quisimos. Poco dormimos. No quisimos hacer de eso. Nos fuimos a las 12 de la noche, llegamos a las 6 de la tarde, hemos guindado el perro allí, porque hemos llegado, hemos dado desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Óyeme que no hubo un momento en que yo viera, pero tú sabes cuando tú vas a una casa de visita y ya la visita se va alargando y alargando y tú estás, oye un traguito más, oye un quesito más, oye un ratico más y la gente empieza como a mirar el reloj, a bostezar, ya empiezan a mirar para el cuarto que ya te están diciendo, acaba de irte cuando te vas a ir, pero no, ni por un momento. Nosotros nos levantábamos y empezaba la conversación, vuélvete a sentar. Y nos levantábamos y empezaba la conversación y vuélvete a sentar. Pues tu vida no nos puede, tenía pega, pega, los asientos aquellos. Pero bueno, nos vemos las 12 de la noche, de verdad que la pasamos súper. Pero tengo una queja, porque como el padrino siempre les dice a ustedes que yo soy exigente, yo se los voy a demostrar. Mucha sangría rica, dos botellas de vino, de vino viene y va, queso de todo tipo, miel, jamoncito, del bueno, oye, ¿para qué contarte? Un regalito maravilloso, todo perfecto, pero yo había ido a tomar café, solamente café. Y me dice Barbarita Madrina, yo acabo de comprar ahora mismo en Navarro, en Sedano, una cafetera. Y yo, Dice, nosotros no tomamos café cubano. Pero no te creo, Barbarita, pero qué gentileza. Fue, compró el café, que no sé si sería pilón gallave o costelo. Oye, me compró la cafetera, sacó unas tacitas de cuando ñañá seré, que las tenía. Imagínate tú, cuando se la regalaron, cuando llegó de Cuba. Y Barbarita llegó aquí dos años después que yo y sacó unas tacitas preciosas de cuando ñañeré, que tuvo que ir Jesús al garaje a buscar una escalera, para buscar una escalera, pero no para subir al madero, no, no, para buscar las tazas. Todo divino. Y yo dije, qué ganas de complacer, qué maravilla, qué alegría. Se ha ido a comprar la cafetera, el café bajo las tazas, divino. Y veo a Barbarita, de lo más entretenida, chico, y yo la veo haciendo el café y la veo como una cucharita, pero como después me dicen a mí que yo soy una reformista, dije, quédate callada, no metas la pata, la cuchareta. Ella no toma café, pero en algún momento tiene que haber visto siendo cubana, aunque sea alguna cubana o cubana haciendo café. Y dije, no, no, confía, confía. Yo te digo que por eso yo soy desconfiada. Y Barbarita coge, pone la cafetera, que era como para 15 personas, porque ella igual, cubana al fin, ella dijo, yo no hago café, pero si ya la voy a comprar ahora es para que venga, vaya, que venga todo el mundo, que venga la ciudad, que progresa, que venga todo, todo, todo. Una cafetera de 15 personas aproximadamente, o un batallón, pone el café y coge otra pozole, así una palandana de cristal que ella tenía, ¿no? De esa que es para medir una taza de medida, pero tipo palandana, pero que es lo que cocina ella, si son dos nada más. No me explico, yo me voy a tener que mudar. Oye, y ha echado el café en la palandana y dale, que bate, que bate, el chocolate, y yo la veía con la cuchara dándole vuelta y vuelta y yo pensaba, el café se va a enfriar, bajito dentro de mi mente. Tú verás que ella va a enfriar el café, pero no intervengas, que después dicen que eres revisionista, exigente, no intervengas, tú callabas. y ella cuchara va, Leo, por tu vida, cuchara va, cuchara viene, cuchara va, y cuchara, haciendo cuentos de lo más, y cuchara va, y cuchara viene, y yo se va a enfriar, se va a enfriar, se va a enfriar, pero callada. Oye, me sirve el café, en algún momento ya yo no me pude contener, y le dije, paparita, no le des mucha cuchara que se enfría. Yo sentí, ¿verdad? cuando llega el café, frío, como la pata de un muestro. Oye, muestro que mató ayer Otavola. No, 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 de palabra, ¿eh? Le dio un, a dos o tres ayer, Otavola ayer, cogió la lengua, que es el mejor sable, y mató, metafóricamente, un montón de argumentos. Hizo, pras, 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 y cada vez que decía una palabra, yo hacía así, mira, y volvía a decir, lo que, qué discurso que mata un argumento en fracciones de segundo. Oye, hizo, piquiti, pácata, piquiti, pácata, piquiti, pácata, ya yo había hablado del tema aquí ayer sábado, que por cierto, muchos de ustedes no han visto la directa de ayer, pero le hizo así a varias gente, cogió a Enadi, padrino, y le dijo, pácata, 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 y yo estaba así, que ponía las manos frente al televisor, y Alex decía, pácata, y yo decía, ay, mi madre, oye, y no era conmigo, ay, y yo me decía, lo que viene, pácata, oye, boxeador, boxeador, ese niño es boxeador, y yo decía, es una cosa que me alter ego, es como, yo me sentí allí, yo me sentí en la pantalla diciendo, 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 eh, qué cosa, caballero, eso es porque hay gente que aún no lo representa, te das cuenta, y después la gente me pregunta, y yo pensando, si es que matar un argumento, lleva, lleva de todo, bueno, pues nada, que Barbarita nos atendió, ella y Jesús, su esposo, cuerpo del rey, y gracias querida, muchas gracias por invitarnos a tu casa, el templo, el lugar más sagrado que tiene, y nada, llegamos a la casa tardísimo, nos pusimos a ver una película, una serie, acostaditos y en la cama, pero ayer, toda esa discusión, que tuvimos con el padrino, por la mañana, se limaron todas las perezas, porque pusimos una peliculita, nos pusimos a ver televisión, y entonces, nos dimos dos o tres, acurro maco, dos besitos, nos abrazamos, y hoy nos hemos levantado, como, anda, vi, que le has hecho a mi corazón, que no puede vivir sin ti, estoy dócil o no, vamos, canta tú que canta, mejor que yo, vamos, que le has hecho a mi corazón, pero sube, sube tono, que no puedo vivir sin ti, anda a ti por favor, yo, no, sabía, óyeme, increíble, hoy estamos renovados, hoy estamos que somos, amante, amigo, darí, 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 ¿eh? ¿no es verdad padrino? Soy otra vez tu novia quinceañera, estamos, brand new today, brand new today, bueno, eso lo pasa cuando no tiene un buen rato, y, y nada, me levantamos, nos levantamos tarde, porque nos acostamos tarde, yo hice una tortilla maravillosa, ay padrino, mira, venimos bien, no empecemos una discusión, porque Manuel Merida no está por aquí, porque mi tortilla, no estuvo malo, si te la comiste, habla alto, que no se oye, a ver, ¿qué hiciste? mi tortilla de chorizo español, quedó espectacular, te la comiste, no te vi por dónde estarla, pero era picadillo de tortilla, era picadillo, era una tortilla que se rompió, era picadillo de tortilla, a la hora de virarla, pero era una tortilla, sí, pero es que no se enciende contigo, ese sartén, y tú, no se llevan, platero y el padrino, el sartén y el padrino, no se llevan bien, porque la rompiste, más chiquito, porque la tortilla me quedó muy finita, no, la tortilla quedó rarísima, pero sabía bien, se te secó un poquito, no la hiciste a la española, la hiciste a la francesa, pero bueno, no me puedo poner con exquisites, porque a la larga fui, yo la que me levanté, no hice nada y me la comí, así que, calladita, calladita, que me veo más bonita, bueno, eh, que usualmente es así, usualmente, ¿qué es? ¿qué me vas a decir? señores, cuando te levantan, el diseño no está servido, ya, por favor, den like, para que la gente se entere, acuérdense que cuando estamos fuera de hora, el algoritmo se pone, perretú, 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 el algoritmo se pone, que nadie se entera, que estamos conectados, así que, muevan esos dedos, muevan la colita, a mover la colita, para que la gente sepa, que estamos conectados, voy a saludar, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme música, que le voy a cantar a Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ¿qué es? ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ¿eh? ¿estuviste? Bueno, Dulce R, queda el primo, primo Carmenati, por ahí, está Elena, Elena, tiene tumbao, tumbao, tiene Elena, oye, las tejanitas, se nos han ido de vacaciones, de rumba, padrino, están las dos, con una tanga, bueno, creo que Aleida tiene un bikini, y Lumi, una tanga, tiradas en una playa, espectacular, cuánto me alegro por ellas, ¿quién más está por ahí? Mayelin Delgado, mi vida, Daiche, y Mari García, dice Elena, que el padrino está un poco rosquizquierda, no querida, si hoy está divino, Joaquín Salazar, desde Tampa, Betty Black, Carmen Portela, ¿qué tal querida? Elsa Gaisa, Ertor Benítez, Julia Martín, ¿qué más está por ahí? ¿qué más? Yamila García, desayunamos, no te puedo ni explicar, Yamila, Miguel Gómez Mezcu, ni me lo toquen, déjenlo ahí, déjenlo ahí, porque a mí me gusta torturarlo, Miguel, pero con esa tortilla de chorizo, le debemos envidia, déjenmelo ahí, ni me borren un comentario de Miguel, Vanessa Cavalar, buenos días, Iris Urda, oye, me encanta ese nombre corto, Iris Urda, Mabel Aguayo, no niña, si la tortilla estaba rica, estaba un poquito seca, estaba la francesa, pero estaba rica, Sonia Alonso, qué calor, mi niña, yo no puedo tomar cerveza, me cae mal, me emborracho, Dolores querida, buenas tardes, Don Oles Álvarez, Ángel Luis Márquez, desde España, tú ves, este que te tiene que enseñar a hacer las tortillas, Elizabeth Miranda, buenos días, Rosas a crédito, Ángel Luis Márquez, ya te saludé, William Jiménez Soto del Valle, ay viejo, tú te pones en cada cosa, María Hernández, ¿qué más Heidi 2T? Andra, buenos días, bueno, señores, déjenme decirles algo, Dolores, besito, miren, miren, nada, nos levantamos, me atrasé hoy en la directa, pero estamos camino ya a un montón de misceláneas, ay, cómo hay que hacer cosas hoy, entre otras, yo creo que tú vas a tener que ayudar a tu amigo, porque no puede ser solamente para la piscina y para la gozadera, hoy te toca coger sol, fíjate como te digo, no te traje bloqueador solar, pero yo lo invento, con clara de huevo, a lo mejor puedo hacer algo, pero tenemos que hacer muchas cosas, estamos yendo a casa de una amiga ahora, y así todo el día, hoy es sábado, el día de los Saturninos, y caballero que era aquello de Saturnino Lora, era un mártir, era un héroe, era uno más, que era aquello, te acuerdas, que había una cosa más, Saturnino Lora, era un central, era un central azucarero, qué cosas eran, ahí me vienen de pronto así cosas del pasado, eso ya me preocupa, pero cuando te vienen esos recuerdos así del pasado, tan pasado, tan pasado, haber oído en alguna vez, el Saturnino Lora, me preocupa, bueno, el caso es que esta mañana nos comimos la tortillita, tuvimos una pequeña discusión, pequeñita verdad, porque el problema es que, una simple discusión, una simple discusión, porque hay una cosa que se llama, la optimización del tiempo, pero vas a volver ahí, pero yo nada más que voy a hacer un cuento, pero yo no puedo hacer un cuento, de mi vida cotidiana, es un cuentecito, no te sientas aludido y abrumado, por la dicha de mi verbo, bueno, el caso es que nos sentamos a comer las famosas tortillas, por supuesto, tortillas, se come las tortillas, se come el chorizo, se come el jamón, el pan con queso, el pinaporte, el café, otra vez otra taza de café, porque este es un normal, este infundo, yo no, yo me senté y di una, una picadita, como un pajarito, como debe ser una señora, y si es verdad, comí así como, yo soy, yo como poquito, yo engorda porque tengo un problema de tiroides, bueno, el caso es que desayunamos, y cuando estamos entre los desayunos, le digo el padre, no me voy a bañar, que ahorita tenemos que irnos, y empiezo, es mi día libre, saco una carta de los derechos universales, y se pone, en mi día libre, tú me coges para las directas, para irme para aquí, para irme para allá, para hacer tal cosa, en mi día libre, y yo le dije, pero este que este estaba oyendo, a Nino Bravo, ayer que, libre, como eres, tú no eres libre, pero vaya metete eso en la cabeza, tú eres mío, ahora dicen, la madrina es tóxica, pero yo de vez en cuando, te demuestro, que manda aquí, como dice, Roberto San Martín, y Alicia dice, ¿qué manda aquí? ¿qué manda aquí? Aquí mando yo, eh, cuidadito, que te saco una canción, y el caso es que me dice el padre, y no tengo que terminar de lavar el uniforme, porque él quiere, porque yo me he ofrecido tantas veces, y él no quiere que yo le toque ese uniforme, desconfía de mi, de mi, tú sabes, mi, mi historia, el bagaje que tengo de la bandera, de haber lavado toda la vida, y ahora de pronto, no puedo lavar su uniforme, y yo no me voy a poner grabado, pero me dice, que tenía las camisas lavadas, en la lavadora, desde ayer, ¿cómo estarían esas camisas? Yo te voy a decir lo que él hace, para que tú me digas, quién tiene la razón, ¿te acuerdas aquel programa? ¿Quién tiene la razón? A ver, Elena, yo quiero que tú me digas, ¿quién lava las camisas de trabajo, que son de algodón? Las dejan la lavadora, se va para la calle, esa lavadora la pone a millón, se quedan así, mira, como una pasita, y después al otro día, las vuelve a poner en el ciclo de lavado, de enjuagado, para que se estiren, dos veces agua, dos veces dinero para pagar en el laundry, y después entonces a secar, pero además, se pone a hacer la tortilla, que eso para él es como una hora y media, hacer las tortillas, se levanta, se tira de la cama, y en vez de poner esas camisas a secar, y luego ponerse a hacer las tortillas, de manera que cuando terminemos de desayunar, ya estén las camisas secas, no, él se pone a hacer la tortilla, en cuanto del tabaco, se sienta, se come la tortilla, y después que pretendía, poner las camisas a secar, y 45 minutos perdidos, mirando para el techo, y le dije, pero hijo mío, eso se pone, yo las voy a poner después, pero como yo lo conozco a Elena, mira lo que le hice, le dije, no, no te preocupes, porque ahora estoy desayunando, ay, no te preocupes, yo soy una esposa sendosa, yo ahora mismo dejo el desayuno, y te la voy a poner, cuando vio que me fui a parar, Elena, no puedo tocar sus camisas, se levantó, se lavó las manos, las fue a poner, fíjate que ahora me pongo a pensar, que yo no puedo tocar sus camisas, espérate, espérate que acabo de decir algo, y acabo de descubrir algo, yo no puedo tocar tus camisas para lavar, será que yo voy a encontrar perfume de mujer, aroma de mujer, que no es una novedad, es un GT, es posible que yo vaya a encontrar creyón de labio, ahora que tú estás en estos días un poquito repuntado con la testosterona, en el cuello de la camisa, o que yo vaya a encontrar un papelito desbaratado, con un número de teléfono, que empiece con el nuevo código de Miami, que no es Trio 5, ni 786, de una mujer, ¿me quieres explicar? te veo muy callado, díganme ustedes, ¿qué hago? por favor, ¿qué hago? ¿debo investigar? díganme, déjenme leer ese chat, espérate un momento, porque ha nacido un problema, ahora, ahora viene Mérida, y dice, salgan de ese bache, que es conflictivo, dice Leo Libertad, bueno, Leo, dime qué debo hacer, tú eres tóxico, Leo, tú debes ser tóxico, así que dame un buen consejo, ¿quién más? ¿quién más? Carmen Canto, ¿qué tal? dice Elena, el padre no es único, ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? él tiene mucha responsabilidad, seguro se le olvidó, ay Dios, ¿pero qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? dice Unaika, no, déjelo así, Madrina, me averigo, dice Dache, mi esposo, tampoco quiere que lave la ropa, eh, ya somos dos, mi vida, dice Dolores, ¿y quién lava los calzoncillos? Dolores, él también, él lo lava casi todo, dice Ángel Luis, usted debería protagonizar una novela, porque es una gran actriz, ay, mira Leo, dice Leo, Madrina, hasta atrás, tengo un detective, yo te dije que tú eras tóxico, mi vida, I know you, I know you, nosotros nos, mira, nos conocemos, tú eres tóxico, tú eres intenso, oye, me voy a poner tóxica, déjame explicarte algo, padrino, a partir de ahora, a partir de mañana, empezar a descubrir, que guardas en tus camisas, a partir de mañana, mucho sudor, sudor, no, 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 esa intención marcada, de que no toque tu camisa, me ha puesto mal, eso me pone la cabeza mala, ay, yo, yo a partir de ahora, no hay una camisa, que tú, mira como te voy, la tóxica de TikTok, no me va a hacer nada, la tóxica de TikTok, va a ser una niña de pecho, al lado mío, con el nivel, de toxicidad, cuando ustedes me vean salir aquí, verde, azul y naranja, ya saben en lo que estoy, ¿qué te parece? que no vas a lavar una cabeza mala, te acabas de enterar, ¿eh? bueno, a mí eso no me va conveniendo mucho, porque entonces tengo que lavar yo, mira, vamos a hacer una cosa, tú mejor confiésame, y tú dime, René querido, tú dime, ve por las buenas, como en los interrogatorios, si tú cooperas, con el investigador, va a salir mejor, ¿tú crees que yo podría encontrar, un creyón de labio en tu camisa? ¿eh? habla ahora o calla para siempre, Rafael del Junto, podría encontrar, te veo muy callado, no me va gustando esa actitud, te lo digo yo, contesta, habla ahora, explica aquí, no culpable, no culpable, yo no encontraría nunca, aroma de mujer, perfume, ni creyón en tu camisa, ¿verdad? sudor, sudor, y si lo encuentro, ¿dónde terminas tú? en Nueva York, ¿verdad? si lo encuentro, ¿qué pasa? en cualquier lado, si yo encuentro algo así, ¿dónde tú terminas? no importa, si en España, en Italia, en Canadá, en cualquier lado, lejos de mí, ah, bueno, no sé, cuidado con la ira de la tóxica, bueno señores, nada, eso es lo que vamos hoy, pero, dejando eso de la, yo vivo confiada, yo confiada, yo no confío, ni en mi sombra, pero nada, si se encuentra una mujer, cariñosa, que le quiere dar un beso, y dar a coincidencia, que usa un creyón, un poquito pegajoso, ¿qué puedo hacer yo? si tengo un hombre apuesto, que todas las mujeres, se le tiran encima, ¿eh? podría terminar diciendo, que la culpa no es tuya, ¿verdad? porque si, sí, pero le puedes dar un manodazo, te la puedes sacudir, ¿no? sacúdete padrino, porque si no, te sacudio, ay, dice, mírele el lado positivo, madrina, él la quiere mucho, sí, 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 me quiere, no entremos ni por ahí, bueno señores, a ver, hablando ahora de algo, un poquito más serio que esto, yo te digo, que estoy atrás, yo no me explico, Dios, señores, hoy, hoy, hay dos cosas interesantes pasando, hoy, es el concierto de la diosa, en Flamingo, eh, bar, creo que es, búsquenlo, pero hoy la diosa, se va en rojo, para ir a cantar, así que vayan al concierto de la diosa, a los que les gusta su música, y quieran apoyar, eh, también Abraham Rivera, va a tener una directa, que pinta muy interesante, porque va a hablar, sobre la muerte de Fernando Villavicencio, y Abraham tiene, un largo, en contenido, tiene, ustedes saben que Abraham, es una persona muy informada, y va a tener una directa hoy, eh, que creo que va a hablar del tema, el tema latinoamericano, a las seis de la tarde, usualmente Abraham en presente, entre seis y siete, porque a veces me vuelve loca, Abraham Rivera en YouTube, va a tener hoy esa, esa directa, que vi el, el, la foto de lo que va a tratar, y me parece que va a estar muy bien, así que esas son las cositas, que están pasando hoy por ahí, pero tanto el lío, con la diosa, y las intumbares, y las intumbares, que he visto a la diosa, bastante, bastante organizada, en estos días, con lo que prometió, que no se iba a molestar, que no se iba a alterar, pero chicas, yo me pregunto, esto está de moda, esto, han llegado a un punto, de amistad, a la diosa y las intumbares, después de haberse disculpado, la una a la otra, que las intumbares, le ha pedido, le ha prestado, el gorro a la diosa, ¿eh? tú dime la verdad, ese no es el gorro, que se pone las intumbares, no, yo no lo creo, mira, la diosa y las intumbares, se pidieron disculpas, pero nunca se van a asociar, no creo, porque la diosa, es muy temperamental, las intumbares, le gusta coger a la gente, para las cosas, la diosa genuina, las intumbares, tiene ahí, un puntico, que lo que quiere es mortificar, pero sobre todo, porque las intumbares, el tema de la política, no le importa nada, y la diosa tiene claro, porque acaba de vivirlo, quién es el que en Cuba manda, y quién es el mandado, y quién es el que reprime, y quién es el que oprime, así que creo que nada que ver, pero sin embargo, en la moda, está de moda, se me ha puesto la diosa, un gorro parecido, uno espejuelo, oye diosa, bueno parece que está usando, yo me voy a comprar esta cobita, dice la diosa, que ella no repite mucha ropa, que la podría regalar, pero a mí no me sirve, pero díganme, porque cobita esta, bueno el asunto es que, el rey mago hoy, se la ha puesto, el rey mago se ha puesto, la ropa de la diosa, a petición de ella, que la vi ayer, en un live que hizo, que me mandó un beso, yo entré al live, y ella me dijo, madrina, yo te digo la verdad, yo y la diosa, somos absolutamente, diferentes, generaciones distantes, pero ustedes saben, que incluso cuando digo, que hay canciones de la diosa, que nunca cantaré, y otras que me gustan, como con permiso, o Cuba primero, yo tengo conexión, y ya está, mira, tú sabes una cosa, en este parque, es donde vamos a hacer, la campiña, digo el picnic de la peña, aquí, cuando se vaya el calor, este año, lo hacemos aquí, tú eras, bueno pues nada, que, se ha vestido, que ha formado, un revolú en la red, que para qué contar, pero lo peor, es que el mago, esposo de la diosa, se puso después la ropa, y salió, un hombre sin complejo, eso es lo que me gusta, padrino, si yo me quito, este vestido que tengo, ahora tú te lo pondrías, te queda bien, porque no con las canillitas, y el vestido, bueno canilludo estoy yo, ya te he perdido masa muscular, y tengo una pata coja, que se me ha puesto flaquita, pero igual me lo pongo, tú te lo pondrías, mira, si tú te pones pantalón rojo, que tú traes con el polo verde, esa combinación, tú te pones cualquier cosa, padrino, tú eres cheo, why not, bueno yo quiero, antes de seguir hablar yo, aquí bobería, ay señores, no es como un día detrás de otro, ayer yo hablaba con Barbarita, y después le tengo que cambiar, ayer le cambié el nombre a la directa, como cinco veces, porque hay momentos, que trabajo me da, ponerle nombres a la directa, oigan, tirar una directa de dos horas, de tres horas, de cuatro horas hablando, no hay ningún problema, contenido, es lo que se sobra, pero resumirle el nombre, después que uno habló tanto, que dio noticia, que hizo análisis, habló una de bobería, y hasta cantó, como hago yo, ponerle el nombre a la directa, me tienen que ayudar con esto, caballero, porque de verdad, tengo un serio problema, en ponerle el nombre, entonces que pasa, que a veces hablo de temas, que son para mí importantes, que quiero que los vea más gente, y a veces tiras una directa, de tres horas, que estoy hablando, de cualquier cosa, y vienen cinco mil personas a verla, entonces saco una directa, directa, donde he dicho algo, que yo quiero que llegue, que a lo mejor soy yo, y no tiene importancia, pero que para mí la tiene, y la gente no la ve, porque le pongo un nombre, que no llama la atención, me cuesta trabajo, ser amarillista, me cuesta trabajo, ser amarillista, me cuesta, me cuesta, y trato de aprender, leo, ayúdame viejo, que nombre, le pongo la directa, para que la gente se ponga, va a haber chisme, va a haber lío, va a haber broncas, a mí para allá, no sé, porque a veces vengo, y doy lo mejor de mí, pero sobre todo, quiero que algo llegue, 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 y no le sé poner el nombre, la directa, pero bueno, hoy le voy a cambiar el nombre, a este varias veces, no sé qué le pondré, pero esto que te voy a contar, aquí ahora, ¿cuántos días hemos hablado, de Gennady, de Mónica Baró, de Junior García Aguilera, ayer yo hablaba, con Barbarita, porque tengo amigas aquí, algunas en particular, que han sido bloqueadas, en Facebook, por la señorita Baró, por el otro, por el otro, esta historia, que la derecha y la izquierda, no se entienden, y demás, y que alguna gente dice, madrina, usted es una vieja sopa, rona, y entiende, mi posición, y ayer le decía, Barbarita, mira, cuando mis hijas venían a la casa, con un novio, que yo desde que lo veía, entrar por la puerta, decía, y este es perpente, lo que hace aquí, eh, pero y esto, y yo, o una amiga, o un amigo, pero me quedaba calladita, y mis hijas me decían, es una amiguita de la escuela, ay, qué linda, qué buena la amiguita, ay, mi vida, te voy a hacer flan, y después le decía, padre, esta chiquita, tiene una cara, debe ser un puntico, pero, yo ahí, porque, yo no me podía cerrar la puerta, ¿no? bueno, nada, cosas de mamá, y de abuela, que la conversación, dar la oportunidad, esperar, poder entenderse, hasta que lleguemos, yo no busco innecesariamente, el punto de no return, es lo que he aprendido, en este envejecimiento, prematuro, tengo claro que tengo, pero, hay una cosa, que me queda clara, en un día, nada como un día, detrás del otro, ¿cómo se verá en italiano? un día detrás del otro, porque en inglés, one day at a time, un día detrás, pero en italiano, yo quiero aprenderlo a decir, en italiano, un día detrás del otro, ogni giorno, ¿eh? ogni giorno, ¿se dice así? no, ahora van a venir los amigos, que viven en Italia, van a decir que tú estás perdido, en realidad, ogni giorno, no, eso suena a otra cosa, eso suena, ogni giorno, ¿qué es eso? eso es una canción, no, no, es un día, un día detrás del otro, si te la palabra día en italiano, es giorno, giorno, es giorno, tratti giorno, ogni giorno, cada día, no, pero no es cada día, es un día detrás del otro, cada día, un día detrás del otro, yo quiero una traducción exacta, exacta, no quiero que me hagas un Google Translate, es giorni, di tratti, di giorni, ya está, mira cómo suena un día, si giorni es día, un día detrás del otro, es, di giorni, di tratti, di giorni, escribanmelo ahí, esto tiene que quedarse en esta directa, para yo volverlo así, porque mañana se me olvidan, di giorni, di tratti, di giorni, porque te ríes, porque te tratti, no por ser mi italiano, eh, versión libre, es, di giorni, di tratti, di giorni, di giorni, di tempo al tempo, di tratti, Tania Brugheri, t***a, Tania Brugheri, ha intentito, che di giorni, di tratti, di giorni, di tempo al tempo, ustedes me entenderon, che dice, ha capisco, ha capisco, ha capisco, mi entendió todo el mundo, tu verás, mira, voy de nuevo, a ver que me lo ponía ahí, mira, 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 tu vas a ver, tu vas a ver, a ver si quien entendió, mira, voy de nuevo, Tania Brugheri, ah, mira, 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 que esta Daishi, un giorno dopo al altro, ay, que bien suena eso, pero eso no lo puedes decir yo nunca en mi vida, un giorno dopo al altro, un giorno dopo al altro, si, pero eso está un poco difícil para mí, di giorni, di tratti, di giorni, bueno, Tania Brugheri, di giorni, di tratti, di giorni, de tiempo al tiempo, entendete, ¿qué dices? Capire, al capire, tú capire, Tania Brugheri, capire, de giorni, de tratti, de giorni, de tiempo al tiempo, oye, ¿quién no entendió eso? A ver, a ver, ¿quién me dijo? ¿Quién me dice? ¿Quién da más? ¿Quién me dice lo que dijo Tania Brugheri? Dice, capichi, capichi, mira, Ale, se me ha dicho el único, la única palabra que sabe en italiano es capichi, y viene, me dice, ahora viene el otro, están todos los italianos, caballero, empiezan a comer espagueti, porque se me han puesto italianísimas ustedes, bueno, en dos palabras, voy a, papá, 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 ah, mira, free series en ayer, no vi la directa, Macorina, pues hay que verla, ayer estaba, Carlitos hizo directa ayer, pero free series en 2.11, que ustedes saben que es America First, pues vayan por allá mi amigo Karen, que es los viernes, ¿eh? Los viernes por la noche, y habrán los sábados, déjenme ver qué dice alguien, nadie me ha dicho nada de Tania Brugheri, te lo voy a decir yo esta noticia yo quiero que alguien me diga si la había visto voy para allá Tania Bruguera que salió a Harvard Tania Bruguera, a mí me parece que nosotros nos pasamos pero bueno, tú sigues dando vueltas ¿no? bueno, Tania Bruguera que tú sabes que que son estos jóvenes confiados, yo creo que Tania Bruguera sabe perfectamente que Cuba en la dictadura sabe perfectamente que no es posible, pero tienen todavía todo este tema de la reconstrucción de la perfección no llegan a entender la derecha nunca pero yo siempre digo Sally de Amarillo es un caso de estudio porque últimamente ella misma dijo que estaba tenía el temor de que se estaba vamos a ver cómo termina Julito Sandy que ayer hablé de esto pero no por Julita sino por la situación hablando de una mentalidad tú sabes es que yo no sé si es de izquierda si es socialista si es peor si es bobería pero bueno estaba dando una clase ahí esa tranquilidad de que no, si esa esa parcimonia con la izquierda que que uno que ya fue y vino como decía mi madre cuando tú y yo venía te queda así tú dices pero ven acá despertai despertai bueno voy a leerte algo porque tiempo al tiempo un día detrás del otro revista latinoamericana busca boicotear la muestra de Tania Bruguera en Chile el museo de la solidaridad salvador allí es patrimonio de todo un pueblo y no puede ser considerado como propiedad de un grupo acotado ha dicho la revista de frente la revista de frente se sumó al intento de Pablo Sepúlveda Allende nieto del expresidente socialista salvador Allende amigo de Fidel Castro de conseguir izquierda la suspensión de una muestra del artista cubana Tania Bruguera en el museo que lleva el nombre de su abuelo salvador en Chile la revista chilena que se describe como independiente autogestionada y latinoamericanista no 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 publicó una declaración internacional en repudio a la muestra de Tania Bruguera en el museo de la solidaridad salvador Allende en la que además exigió la inmediata reestructuración de la dirección de la institución la declaración afirma la declaración la declaración afirma la publicación chilena nace del enérgico llamado a suspender la muestra que realizó el nieto de Allende en julio pasado y que fue reproducido por los medios estatales cubanos por supuesto que van a defender al nieto de Allende porque el museo de la solidaridad respondió entonces con la negativa de cancelar la exposición de Bruguera la revista de frente se refirió solo como una opositora cubana activista política ignorando su condición de artista así como los multivisiones que están en Bruguera que había allí según dice la revista según el museo un estado a la vía de Chile al socialismo bueno pues que es artista han dicho que es simplemente una activista política no por los derechos humanos de los cubanos sino política y que le han hecho una campañita que el estado cubano la división cubana el nieto de Allende la revista y el museo no quieren que la cubana exponga su obra allí para nadie es un secreto el respeto y admiración que tuvo siempre Salvador Allende para con el pueblo y el proceso revolucionario cubano son de público conocimiento los estrechos lazos de amistad y hermanas que tuvo el gobierno de la unidad popular de la revolución cubana liderada por Fidel Castro en el mismo sentido cabe recordar la activa solidaridad que brindó el pueblo cubano al pueblo chileno para 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 más reciente la invaluable ayuda que prestó el gobierno cubano tras el terremoto para 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 los siguientes firmantes la muestra del artista cubano es una grave afrenta una falta de honestidad intelectual y la comparación entre la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y el régimen cubano es deshonesta y sin fundamento que Tania Bruguer ha dicho que así de malo es para los chilenos Augusto Pinochet fue Fidel Castro para los cubanos espero que nos estemos viendo bien bueno hace 64 años del triunfo de la revolución jamás se han implantado política y el artículo continúa en dos palabras en dos palabras Tania tú te das cuenta como el socialismo y la izquierda apoyan a la dictadura cubana tú te das cuenta como no se puede olvidar que los espacios tibios del debate los espacios de la teorización darle margen y voz a cosas que hable de un reformismo de la izquierda porque se ha vivido crecido educado y entendido la izquierda en algún momento que son tiempos en que ellos se definen ellos se radicalizan hacia la izquierda y son capaces de tanto como la dictadura cubana ha ido en contra agresivamente y acosado al artista Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Osorbo en Cuba porque han estado en desacuerdo con las aberraciones y los desmanes de la dictadura cubana es increíble que hoy la izquierda latinoamericana la izquierda chilena a una artista como es Tania Bruguera profesora universitaria que ha sido acosada dentro de Cuba que la dictadura le ha puesto guardias de seguridad que ya sabemos de lo que se trata que no que es para la seguridad del artista que ya sabemos que es la seguridad del Estado no la dejen exhibir una obra porque en algún momento dictadura es dictadura la de Pinochet la de Fidel Castro la de Raúl Castro y la de Díaz Canel esa es la izquierda Tania esa es la izquierda ese es el socialismo ese es el camino hacia la izquierda hacia el socialismo que no son reparables entonces bueno yo espero yo no creo que esto va a radicalizar a Tania Bruguera pero yo creo que es una enseñanza el journey y ahí tenemos a la izquierda latinoamericana dándole una bofetada en la cara evidentemente impidiendo a que una disidente cubana opositora cubana artista cubana hable de los derechos fundamentales de su pueblo Tania no te consideran suficientemente de izquierda y nosotros no te consideramos suficientemente puesta que no es que tengas que ser de derecha no se trata de esto ni derecha ni de izquierda se trata de no tener tibiezas de llamar a las cosas por su nombre de ser fuertes en los argumentos se trata de que ellos hablan con fortaleza caminan con fortaleza atacan con fortaleza prohíben con fortaleza hacen la perreta con fortaleza y yo por lo menos nosotros los de la derecha no tenemos tiempo para contradicciones para ambigüidades no se trata solamente que tengamos que tomar posiciones porque en el pensamiento la posición es amplia el tema es que en nuestro discurso tenemos que ser igual de fuertes de directos de frontales y de escandalosos porque se trata de que cuando alguien ha venido a atacar tu posición para defenderte no puedes ir a la guerra donde hay misiles nucleares con tirapiedra se trata de esto entonces nada señores tiempo al tiempo yo creo que esta es la juventud criada en las universidades en la universidad cubana una universidad donde se enseña mercilismo y leninismo una universidad de socialista comunista de izquierda que cuando llegan al mundo libre y son acosados por la propia izquierda ya diría junior en España que bueno que la izquierda española que en Cuba lo que había no era izquierda y se rieron en su cara porque no les importa y hoy Tania que en algún momento le ha dado margen a ese pensamiento de su opinión de izquierda en las universidades y que de hecho creo no he visto nunca a Tania en mucha crítica con nadie que la haya ofendido no la he visto en el ping pong como otra gente pero mira le están haciendo pagar su tibieza le están haciendo pagar el que ella crea que puede encontrar espacios abiertos yo me imagino que Tania ha ido allí porque creía que podía pues le han demostrado que no igual yo no tengo nada en contra de Tania berubera yo digo que tiempo al tiempo di giorni di trati di giorni pero aprendizaje me parece que sí que evidentemente va a tener un aprendizaje esto es lo que hay por eso mis amigos cuando siempre les digo que tiempo al tiempo y un día detrás del otro no hay nada más sabio que dijo ningún viejo en esta tradición y transmisión transmisión oral de la enseñanza popular qué tanto refrán que le oía a mi abuela a mis tías tiempo al tiempo se dan cuenta y al final cómo vamos quedando bueno ya usted va a ver ya veremos yo en algún momento le dije a Tania Bruguera que me encantaría tener una conversación con ella y ella no fue hostil ella me dijo que sí que cualquier día no creo que estemos listas todavía para esto ella menos que yo pero ahí estamos me encantaría escuchar la respuesta de Tania la voy a buscar voy a buscar cuál fue la obra que quería llevar porque han salido el nieto de Allende los socialistas chilenos contra una cubana que está hablando de lo que ella misma vivió ejemplo vivo de la cosa de la dictadura voy a enterarme cuál fue la obra pero lo más interesante es que me encantaría ver cuál es la respuesta de Tania a esto a ver si ahora habla con esa fuerza y dice los socialistas chilenos que están en camino al socialismo chileno me han negado la izquierda chilena voy a parar la respuesta cómo responde a esto Tania Bruguera nada estoy interesada por verlo si ustedes lo encuentran compártanmelo pero yo creo que era importantísimo hablar de esto y ahora cambiar de nombre la directa bueno déjenme ustedes ahí en comentario qué nombre debería ponerle es sábado y yo hablo de Bruguera es sábado Jorni di Trattel Jorni Tania Bruguera es muy largo ese nombre verdad es que hemos hablado tantas cosas padrino hemos cantado Andadí que lo cantaban los zafiros hemos hablado de Tania Bruguera hemos hablado de la coba tuya de robo con verde que está en candera hemos hablado de Barbarita que le quedó el café frío cómo le pongo a esta directa señores qué problema qué dilema el gran problema de mi vida como youtuber pero bueno es sábado el nombre que le ponga compartan den like no hemos llegado a los likes que necesitamos entrado a destiempo de manera que youtube y el algoritmo no me ayudan entrado a destiempo y este es el momento que tú tienes para dar tu último like ahora cuando yo diga 10 y nos vamos yendo ve tocando el dedo para que esta directa se mueva porque creo que es interesante 10 9 8 7 6 5 4 3 yo creo que no llegamos padrino 2 1 anda di que le has hecho a mi corazón que no puedo vivir sin ti anda di por favor yo no sabía que te quería padrino te despide chao chao besito feliz saludo un giorno de più un giorno de più un giorno de tratti di giorno un giorno de più lo tengo clarísimo tengo l'italiano hoy tengo que comerme una pizza una lasagna un espagueti que semanja freddo increíble